Osvaldo de Flores ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No va En el problema número 3 nos piden hallar La ecuación de la circunferencia Cuyo centro está sobre el eje de las 10 ¿Pero esto es IA o esto es real? Y que pasa por los puntos A Que es 2,2 Y B que es 6,-4 Como el centro Sabemos que está en el eje de las 10 Podemos saber que el centro es 0,K Ya que este es X Y este es Y Como ya tenemos X para poder sacar K Lo que necesitamos hacer es El Mariana tenía un canal como de Subir problemas matemáticos Pero esto es muy increíble, ¿no? Vamos, yo no sé ni lo que está poniendo aquí Increíble Distancia desde el centro A Y la distancia Problema 3 Geometría analítica Circunferencia a partir de 2 puntos y centro en el eje Ah, no ha entendido absolutamente nada Distancia del centro A B E igualar esas 2 ecuaciones para despejar K Ahí tenemos las 2 ecuaciones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las cuales vamos a igualar Aquí básicamente lo que hago Es elevar al cuadrado ambas raíces Trabajar con los binomios al cuadrado Y pasar los términos de K para un lado Y los términos independientes para el otro Y despejar para acá Mira, le ha ido bien de streamer Porque si no podría haber sido Podría, iba a decir informático Podría haber sido matemático, ¿eh? No veas Ya lo entiendo una puta mierda Es más fácil de lo que crees Yo no hago esto ni con tus manos Tú me regalas tus manos Y yo no hago esto Tenemos que el centro Es Increíble Seguro que lo tenía en un canal oculto Disculpa, señor ¿Cómo coño habrán encontrado esto, tío? ¿Cómo pollas? Alguien habrá encontrado este puto canal Que es como de muchos Matemáticos, ¿no? Cada uno es diferente Vete a saber ¿Cómo coño alguien Estaría viendo a este chico Y diría ¿Y este? ¿Este no es el Mariana? Hostia, de verdad, ¿eh?